Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Seguimos con el tema futbolero, ahora sí que ya, ya, ya estamos en el Mundial y bueno, fuimos a preguntarles a las chicas en las calles por qué les gusta ver el fútbol. Déjenme les cuento por qué. Muchos hombres tienen la creencia de que las mujeres vemos el fútbol solo porque nos gusta ver las piernas de los jugadores. En Actitude Fem sabemos que hay muchas mujeres que sí, claro, disfrutamos las piernas, pero también nos interesa saber qué está pasando con el juego. Sabemos que es un fuera de lugar, sabemos cuando le sacan tarjeta amarilla a alguien por qué lo hacen y sabemos perfectamente que queremos que gane México. Por eso, claramente, las mujeres también disfrutamos de ver el fútbol con nuestras amigas, tomándonos una cerveza, disfrutamos verlo con nuestros novios y nos emocionamos cuando ganan, cuando pierden y cuando la están pasando bien nuestros equipos. Para comprobarlo, vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarle ahora a las chicas que nos encontremos en la calle por qué ven el fútbol, si lo van a ver, con quién lo van a ver y dónde lo van a ver. ¿Me acompañan? ¿Sí? Sí, sí, seguro. Sí, de hecho voy a Brasil. Por conocer Brasil, por la gente, por pasarla bien. No, pues porque a las mujeres no nos gusta el fútbol. Porque me gusta ver el fútbol, los futbolistas, algunos, y no sé, la adrenalina. Pues principalmente, ¿por qué va a jugar México? Porque en eso trabajo. Lo que más me gusta en general, no solo del fútbol, sino de la gente, es que sea apasionada. Entonces, el fútbol es un lugar donde la gente se apasiona mucho. Entonces, esa parte me gusta porque sacan lo mejor de sí siempre. Entonces, eso me gusta. Sí, pues vamos, nos juntamos amigos, vamos a algún bar, etcétera, o en casa, y echamos relajo. Pues con mis amigos seguro nos gusta juntarnos y aprovechar para tomarnos una chela. Con mis amigos. En familia, con mis hijos o con mis amigos también. Chicas, claramente el tema de los deportes no es cuestión de género. Así como hay mujeres a las que no les gusta el fútbol y no les interesa en lo más mínimo las piernas de los jugadores, hay mujeres a las que también les gusta ver el fútbol y lo disfrutan porque el fútbol es un gran, gran deporte. Y bueno, chicas, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista en la que vamos a preguntarles a los hombres qué es lo que creen que deberíamos estar haciendo las mujeres en el fútbol. Las respuestas las van a sorprender porque, claro, la vida es maravillosa, aunque no siempre es rosa. Yo soy Karo Saracho, si les gustó este video, por favor, compártalo en su Facebook y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima.